buenos días chiquitos vamos a hacer un platito muy rico mirar hoy os voy a hacer unas berenjenas rellenas y las berenjenas rellenas llevan esto la berenjena la carne picada cebolla que la tengo ahí picadita la leche para hacer la bechamé la sal un poquito tomate un poquito de nata y la harina y ahora mirad os voy a decir como como ya ya lo tengo casi preparado pero os voy a hacer una demostración con una berenjena para que lo veáis porque para ir adelantando ya lo he hecho así tengo un aparato le quito esto esto verde que tiene aquí el culillo y ahora la hora la mitad con cascara y todo las laváis y con cascara y ahora mirad voy a hacer a deciros cómo lo hago con este aparato que esto te vale para todo para patatas para manzanas para si vas a hacer rellenos y cosas de esas pues mirad mirad lo hago bolitas y lo saco vacío un poquito la la berenjena mirad bueno con este vacío ya tiene bastante se pone una cazuela con agua una cazuela con agua al alumbre con un poquito de sal y ahora os enseño que yo ya lo tengo hecho aquí en la cazuela mirad y se cuecen la esto lo que queda el casco y ya yo esto ya maravilla voy a proceder a hacer él el relleno 20 minutos de cocción 20 minutos le doy seguida lo veis vosotros porque la berenjena seguida se cuece la berenjena es una cosa que seguida se cuece así que ya las tengo aquí cocidas y pregüen un poquito de aceite en la sartén y esto esto pues lo pica es así lo pica es un poquito lo pica es en una tabla un poquito lo pica es y lo ponéis a freír lo freír y cuando esté ya frito seguida se fríe cuando esté frito lo sacáis y luego ya sé ahora ya sé ya vamos a hacer el relleno vamos a hacer la cebolla a salir la cebolla y la carne la carne también se rehoga bien con la cebollita y luego ya se le echa el calabacín y se hace un relleno y un poquito tomate y ya sé ya sé esto es todo lo que le saca a las berenjenas como esto lo he frito veis ya lo tengo aquí preparadito porque ahora voy a hacer el frito de la cebolla y el de la carne que quitar la cebolla para hacer el sofrito pero también la cebolla ya está picada la cebolla ya la tengo picadita la voy a echar a que se dore ya está bueno ahora una muchacha de palo que se vaya macerando ahí la cebolla un poquito y un poquito de sal las voy a sacar las voy a poner en el plato para irla rellenando mirad la carne para de aquí la cojo mirad la carne que fresquita y que buena es mirad ahora la he hecho así y aquí le doy una vuelta ya os he dicho que cuando veréis el carnicero le pedís carne un poquito de talmera o de vaca al que os guste pero si no os gusta pues nada y un poquito de carne de cerdo veréis que juego le hace más rico a y ya sabéis que la comida salada ahora le he hecho un poquito de pimienta una gotita nada un poquitín nada más lo que os he dicho que había sacado de la berenjena había sacado el relleno y que lo había frito lo había frito un poquito ahora lo he hecho aquí y lo envuelvo con la carne lo envuelvo con la carne y ahora le he hecho un poquito de tomate un poquito de tomate tomate del que queráis, de bote si lo queréis echar hecho que lo hacéis vosotros pero este es más fácil este tomate es muy bueno ahí lo veis ya está ya paso a echarlo a las berenjenas a hacer el relleno mirad voy a hacer ahora la bechamel ahora voy a picar un poquito de cebolla como sabéis que yo he dicho siempre cebolla a la bechamel ya está muy picadita ahora le he hecho la cebolla que se fría la cebolla ya está ahora se ha frío la cebollita para hacer la bechamel voy a echarle una y dos hoy lo he hecho solo hoy dos de harina porque la vamos a hacer ahora ya os digo que la harina bien que esté bien tostadita una vez veis como queda de tostadita ahí con el color de bueno pues ahora ya le echo la leche de primero he hecho así bastante para que no se hagan grumos mover así para que no se hagan ahora la bechamel ya está hecha veis mirad hoy la he dejado un poquito más más ralita para que cuece un poquito le voy a echar la sal le he echado un poquito de mantequilla o tulipa lo que tengáis y ahora mirad la ralladurita esta que le echo yo de mirad ya está no es moscada no es moscada que la muy moscada le da un gustito muy rico a a las bechameles mirad ahora vamos a rellenar las las berenjenas mirad mirad veis le he echado un poquito de tomate en el fondo de la de la fuente esta para ponerla ¿ves? no, así las voy a poner así así mirad ya están colocaditas voy a ponerla ahí mirad cuanto mejor sea la leche si la leche la he echado y se entera o una leche fresca de que sabéis que en todo lo super hay hay leches frescas pues más rica la bechamel mirad ahora tengo un trocito yo siempre tengo queso siempre tengo un trocito se pone duro lo guardo siempre para estas ocasiones me gusta más el queso este a mí que el de a ver por aquí a ver por aquí mirad 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 veis ya pasa el horno lo he puesto a 190 grados lo vamos a dejar media horita una una y dos así para que lo veáis nada más con dos ahora de esta bechamel pues le echamos así por encima otro poquito ¿veis? ya voy a mostrar un poquito de perejil a cada una para adornarlo un poquito con el rojito del tomate el blanco de la bechamel y el perejil pues mirad le podéis acompañar con unas uvitas vamos aquí mirad que patata mirad que patata daros cuenta bueno pues esta os la voy a hacer para el próximo día unas patatas especiales muy ricas que se llaman patatas a la importancia y os la voy a hacer con esta patata os la voy a hacer el próximo platito os lo voy a hacer que me lo han pedido para que lo veáis también es muy fácil de que se aproveche así que cuando lo hagáis y este nos lo vamos a comer el cámara y yo y nada más hasta la próxima un besito